Vamos a ver, porque ayer lo hicimos sin nada de... Vale, ahora, conéctalo al reservorio, ¿vale? Es un pinchacito, esta parte de aquí, esta, esta de aquí. Ahí va. Lo conectamos al reservorio, pincha y un guío. Ahora, vamos a la bomba. Acuérdense, lo primero es llenar el reservorio y luego conectarle el tubo, ¿vale? Una vez que ya tengamos esto así, vamos a la bomba. Esto lo dejamos por un ladito y vamos a la bomba. Vale, desbloqueamos. Vale, vamos al menú. Menú. Vale, desbloquealo. Lo primero que te pone pantalla bloqueada, mantener pulsada la tecla de gráfico, que la tecla de gráfico es esta, y ahora desbloqueamos. Eso es porque le activaron el bloqueo antes, ¿te acuerdas? Sí. Vale, vamos a la izquierda y vamos a reservorio de equipo. Le damos a nuevo reservorio. Y ahora léeme lo que va poniendo. Extraer equipo de infusión del cuerpo. Vale, ahora no tiene así que no tenemos que extraer nada. Vale. Sacar reservorio de la bomba. Vale, sería el taponcito rojo que ya lo he quitado. Rebobinar. Dale, rebobinar. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? A ver, ¿qué es lo que está haciendo? Llegar reservorio porque ya lo tenemos. Conectar el tubo al reservorio, no conectar al cuerpo. También lo hemos conectado al tubo, el cable, ¿vale? Siguiente. Colocar reservorio en la bomba y bloquear, no conectar al cuerpo. Colocar reservorio en la bomba. Vale, le vas a caer y gira. Vale, veis, tiene que ser suavito. Si ves que te hace presión es porque va a estar mal colocado, ¿vale? Siguiente. Colocar. Pulsar, colocar y mantener pulsado hasta completar. No conectar al cuerpo. Ahora vamos a pulsar el botón del medio y mantenemos pulsado. No lo suelte. A ver, te vuelvo a pitar, ¿vale? Ahora está subiendo lo que es el piso. De hecho, no está la vibración, ¿no? No, papi. ¿Qué? No, papi. No, la insulina lo que está subiendo. No, es mi brazo. Sí, está subiendo el émbolo hasta que llega al culillo del reservorio y empieza a bajar la insulina. Papi, salamos. Vale. Ahora a la siguiente. Y ahora ya es lo de llenar, ¿vale? Llenar. Bueno, leelo. Mantener pulsado, llenar hasta ver las gotas seleccionadas y llenar. Vale. ¿Qué tenemos que hacer? La bomba. Siempre vertical, ¿vale? Siempre vertical para que el aire se quede arriba. Mantenemos pulsado con una manita, pero con la otra tenemos que coger esta. Coge con otra mano. Lo coges por aquí arriba, siempre. ¿Vale? Y lo ponemos hacia abajo y miramos aquí. La bomba no hace falta mirarla. ¿Vale? Cuando yo vea las gotas salir de aquí, paramos de pulsar allí. Le doy llenar. Sí. Botón del medio, mantén. Mantén. Exacto. Vale. Ahí lo que estamos haciendo es que la insulina vaya por todo el tubo, ¿vale? Para que se quede así. Está subiendo los números. Exacto. Mira. Ya le están saliendo gotas. Debe de pulsar. Sí. ¿Ya? Para ahora. ¿Vale? Fíjate que siempre sea lo que les comentaba yo. Siempre mayor de siete. Un cinco más cinco. Vale. Da la siguiente. Que eso no es agua. Bien. Vale. ¿Y ahora qué te pone? Conectar equipo de infusión al cuerpo. Vale. Al chiquito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vale? Ponlo siempre sobre la base dura, ¿vale? Para que puedas luego eso, apretarlo. Y ahora lo quito. Ahora. Exacto. Eso es lo que viene de puro. Vale. Lo vamos a hacer. Me voy a poner. No pasa nada. Vale. Y ahora le quitamos el taponcito. ¿Por qué no ha sonado? Que no lo veía. Y ahora cárgalo hacia detrás. Ahí. Eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Ahí. Ahora lo dejamos por aquí y vamos a limpiarlo.